Cuando yo los llamé para que hicieran parte de este tiempo, de una ustedes se subieron al bus y gracias Josh, gracias Luis, gracias por su amistad Sammy, gracias y a todas ustedes gracias. En esta iglesia pues hemos pasado tiempos juntos, verdad, con actividades, hemos hecho cosas muy bonitas y pues que mejor que estar juntos en familia. Y por eso cuando ustedes me dijeron que sí, como no es un concierto, aunque ya hicieron un concierto sin decirles que era concierto, pero primero les dije tres canciones y terminaron cantando como nueve, pero bueno, gracias a Dios, gracias por su corazón de cantar. Pero quise tener este tiempo en familia para que habláramos de familia y una de las cosas que nos ha impactado de ustedes es que ustedes sirven en familia, entonces casi no hay ministerios donde se tiran, se llaman y traen todo el combo, verdad, toda la tribu. Emanuel era el único, verdad, Emanuel Espinosa hace algunos años atrás que llevaba así, cuando Emanuel decía, ¿cuántos van? Bueno, somos cinco de banda y diez de la casa, es una mentira, bendecimos a Emanuel. Pero aparte de eso me puse a pensar y realmente ustedes siempre han marcado esa pauta de servirle a Dios en familia y pensando en eso, el Señor me llevó en el texto donde Josué le habla al pueblo de Israel y le dice yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, recuerdo que cuando yo era pequeño y a lo mejor muchos se identifican conmigo, que cuando la mamá de uno le preguntaba a uno y usted para dónde va o con quién va a ir a jugar, no, yo y mis amigos y mi mamá me respondía el burro por delante. Usted sepa que se dice primero mis amigos y yo, pero Josué no le importa la gramática, él dice yo y mi casa porque hay un principio, no, y ustedes como padres han modelado algo que después sus hijos han seguido. Entonces, quisiéramos aprovechar este tiempo y tenemos algunas preguntitas para cada uno de ustedes, ojalá el tiempo nos lo dé y con mi esposita queríamos hacerle algunas preguntas a cada uno de ustedes. Y quisiera empezar por Luis. Luis Morales, ¿tú eres el mayor de tus hermanos? No, 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 parece. ¿Quién es el mayor? Me tiene el respeto, pero no. El mayor será el menor. Ah, ahí sí, ahí se aplica la Biblia. ¿Quién es el mayor entonces? ¿Josh? ¡Wow! Bueno, sí, no, 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 no es de que te veas viejo, no, no. Son las canas de sabiduría. Son las canas de la sabiduría. Pero hay un don que tú tienes que es muy raro, bueno, yo en lo personal, verlo en la gente y es que tú hablas al revés. Él no habla en lenguas, él habla al revés, o sea que si tú empiezas a hablar al revés pareciera que fuera en lenguas, ¿verdad? Entonces quiero probarte con algunas palabras que preparamos a ver cómo te va. Santo Dios. Dime aniversario al revés. Aniversario. ¿Oiras Rebina? ¿Cómo, cómo? ¿Oiras Rebina? No sé si la tienen en la pantalla para que vean que no estamos bien. Comprobemos, por favor. Lo van a comprobar. ¿Ah? Es un examen. Ahí está. Sí, la tenemos, a ver, ponla, ponla, ponla. Aniversario, ahí está, mire. Aniversario. A ver, dilo otra vez, dilo otra vez. ¿Oiras Rebina? Mira, ok. Aniversario. Ok, bueno, como el inglés yo sé que es diferente del español. Ahí tienes otra, pero en español. Gracia en español. Como Gracia en español, pero Gracia en español. Ay, carc, ne, loñapse. Ay, carc, ne, loñapse. Póngala a ver si se rajó o pasó. Me van a dar un premio, me imagino. Dilo otra vez, dilo otra vez. Ay, carc, ne, o sea, en, loñapse, español. Va pasando la prueba, ¿sí o no? Ah, la tercera, la tercera. A ver si puede con esta. Rinoceronte. Ay, Dios. En Noreconir. Póngala. Dilo otra vez. En Noreconir. Wow, en Noreconir. Un aplauso para Luis, que lo está haciendo muy bien, muy bien. Bueno, Luis, aprovecho que estoy hablando contigo y estamos viviendo en una sociedad donde el hogar está desquebrajándose cada día más y más y más. Y algo que yo he visto en tu familia con tu esposa Samaria y tus dos hijos es que ustedes tienen un hogar muy sano, muy bonito y muy apasionado por Dios. Ustedes están haciendo algo que se llama iglesia en casa. No sé cuántos han visto iglesia en casa de Miel San Marcos. O sea, cuántos le saben decirles iglesia en casa. Y algo que yo veía era el amor y la pasión que tu esposa y tus hijos tienen por Dios. ¿Nos pudieras hablar un poquito de eso? De cómo tú como hombre has podido sembrar, fundamentar tu hogar para que tu familia ame y sirva a Dios. Bueno, primero, feliz aniversario. ¿Quiénes están felices por estos 14 años? Les bendecimos de todo corazón. Yo creo que podríamos hablar, y hay mil prédicas y congresos de matrimonios y de familia, pero creo firmemente, cuando Jesús estaba hablando y puso el ejemplo de aquellas dos personas que edificaron su casa, uno la edificó sobre la roca y el otro la edificó sobre la arena. El fundamento es muy importante. Y Él enseñó y dijo, a estas dos casas les van a venir tres tipos de pruebas. Van a venir los ríos que van a afectar los cimientos, van a soplar los vientos que van a quizá querer derribar las paredes, y va a venir la lluvia que quizá va a querer destruir los techos. Pero la diferencia va a ser el fundamento, donde va a estar nuestra casa fundamentada. Y creo que nosotros somos una familia auténtica, no perfecta. ¿Cuántos tenemos una familia auténtica y no perfecta? Entonces, nuestros hijos van a creer o van a crecer más que escuchando, más viendo el ejemplo de nuestros padres. Como sacerdotes, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Cuántos jefes de casa vemos acá? Somos los responsables de poder guiar nuestra casa. Nosotros crecimos viendo el ejemplo de nuestros padres, cómo servían al Señor. Y empezamos a servir nosotros también con el ejemplo, viendo el ejemplo de mis padres, viendo lo que ellos hacían. Y definitivamente Dios se manifestó a nuestras vidas personalmente, pero podríamos decir que los fundamentos que cada uno de nosotros somos responsables de inculcar en casa, de crecer hacia abajo, de sembrar primero hacia abajo, aunque muchas veces no se ven esos fundamentos, en el futuro o tarde o temprano, la casa va a permanecer porque va a estar fundada en la roca que es Cristo Jesús. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Amén! Yo aquí me encuentro con tres mujeres y estoy impactada porque son mujeres hermosas en su corazón y bellas también en su físico. Y Grace, Zaira y Zaymaria. ¡Zaymaria! 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 Y yo tengo una pregunta para Zaymaria, de una mamá que ha sido dedicada a Dios, una mamá que, bueno, me identifico por aquí. No es fácil tener una familia viajera, haciendo maletas, llegar a la casa, tareas, supervisar todo, un esposo adorador. Tengo entendido que te enfocas también en tu vida, en tus proyectos, en todos tus sueños. ¿Cómo haces para balancear todo esto y ser una mamá victoriosa, una mamá dedicada? O sea, ¿cómo haces para organizar tu familia? Bueno, muchas gracias. ¡Qué privilegio estar aquí con ustedes una vez más, pastores! Ha sido difícil, ha sido un reto porque como mamá, pues muchas veces uno es la gritona en la casa. Creo que cuántas mamás gritonas sabemos. El grito a la potencia, sí. Sí, ¿verdad? Pero es porque eres una adoradora, o sea, que te sale bonito el tono de voz. Así bien bonito me sale, ¿verdad? Eso me dice mi mujer cuando me grita y dice que soy adoradora. ¿Cómo? Bueno, la verdad que es enseñarles a nuestros hijos el poder adorar a Dios. Es difícil porque a veces uno quiere que ellos adoren como uno adora. Sentir, o sea, uno quiere que ellos sientan lo que nosotros sentimos. Entonces, yo siempre, cada noche le pido al Señor que Él se manifieste en los corazones de ellos. Porque no les podemos imponer, no les podemos obligar a algo que ellos no pueden sentir. Entonces, muchas veces, bueno, con la ayuda de mi esposo, porque él me ayuda demasiado a organizar también en la casa, ya que lleva agenda. Aquí en Dallas, en Estados Unidos, que es diferente de Guate, ¿verdad? Súper diferente, sí. Uno aquí ya le toca lavar losa y todo eso. Eso es bueno, eso es bueno porque están entrenaditos, eso está bien. Sí, ha sido como familia, nos ha unido mucho más eso, porque cada quien tiene sus tareas en la casa. Al principio nadie quería hacer nada. Siempre que tenemos algunos invitados y hay cena, comida y todo, los invitados dicen, les ayudo. No, 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 no te preocupes, mañana viene el muchacho que nos ayuda. Y dice, wow, tienen muchachos. Sí, soy yo. Y para los viajes que ustedes tienen, ¿quién hace las maletas? Cuando salen con hijos. Bueno, al principio. Dígame, ¿cómo es esta organización? Al principio, cuando estaban pequeños, sí, se las hacía yo cada uno. Ahora cada quien. Y que vean qué están metiendo. Me imagino lo que hay en esa maleta. Hace un año, mi hija pequeña, que es Francesca, yo dije, bueno, voy a tratar de que ya ella empiece a hacer sus maletas. Cuando yo fui a ver su maleta, ella había metido muñecas, había metido la ropa de sus muñecas, ella había metido todos sus juguetes. No cerraba la maleta y lo único que había metido era su pijama. Y yo dije, mi amor, no podemos llevar solo una maleta de juguetes. Pero es que van a llorar por mí, que mis muñecas, que no sé. Y yo, mi amor, hay que meter tu ropa. Luego puedes llevar unas cuantas cosas de tus muñecas. Pero sí, ha sido algo que Dios ha puesto en cada uno de ellos también, en el corazón de ellos. Pues servirle con todo su corazón. Me asombra ver a Matthew como adora al Señor. De verdad que quebranta mi corazón cuando lo veo, cuando veo a Francesca. Porque es un anhelo que como papás pues tenemos. Que ellos puedan con todo su corazón, con todas sus ganas adorar al Señor. Bueno, qué lindo. Josh, yo veo que, bueno, ustedes dos son un matrimonio muy bonito. Físicamente los dos son apuestos. No tanto como yo, Josh, pero ahí vas. Pero hay algo que he visto en el matrimonio de ustedes. Es que ustedes tienen un matrimonio que lo disfrutan. Vivimos en una generación donde a veces el matrimonio no es un deleite, sino un aguante. O sea, me toca aguantarme lo que más voy a hacer por los hijos que tenemos. Y como tenemos siete, pues ni modo. Hasta que cumplan 40 años y después miramos si me puedo divorciar. Pero tú como hombre, ¿cuál ha sido la clave para tener un hogar con tu esposa como matrimonio? Los dos, un matrimonio sano, un matrimonio donde se pueden divertir, un matrimonio divertido, un matrimonio romántico. ¿Cuál ha sido de esos ingredientes que tú como hombre has puesto en tu matrimonio para que esté como está hoy? No es perfecto, yo sé que no, pero sí estoy seguro que tienen un matrimonio muy lindo. ¿Cómo has hecho? Bueno, estábamos en backstage y estábamos a sartenazos dándonos nada. Ah, sí, claro. Bueno, pero pretendamos que todo está bien. Pretendamos que todo está bien. Ha sido una bendición, pero siempre un aprendizaje completo. Yo recuerdo que cuando éramos solteros, ¿sabes? Ellas son de Honduras, nosotros de Guatemala, algún chapín aquí, de Tierra Santa. Que por cierto, espera, por cierto, no sé si sabían, pero Luis y Josh son hermanos. Y Zaira y Samaria son hermanas. Entonces, uno queda como que, ¿eso está en la Biblia? No, sí, está permitido, está permitido, es doctrina sana. Pero, ¿sabes? Cuando éramos novios, recuerdo que algunos nos daban unos consejos, no sé si tú te recuerdas, pero nos aconsejaban mal. Nos decían, uy, ni piensen en casarse, les va a ir de la patada, les va a ir mal. Entonces, muchos hablaban de cómo les iba. Entonces, imagínense, nosotros de novios nos va a ir mal, pero yo la he amado con todo mi corazón, ella me ha amado y, bueno, nos vamos a seguir amando. Pero estábamos con eso, a ver si nos va a ir mal. Pero yo miraba a mis padres y a mis suegros otra historia. Yo miraba que mis papás, bueno, siempre lo hemos dicho, las mejores prédicas de mi papá no se las hemos oído, se las hemos visto. Y han sido de tanto ejemplo. Entonces, para nosotros fue como, nos están aconsejando que nos puede ir mal en el matrimonio, pero para nosotros es la mejor experiencia. Entonces, pusimos todas las manos del Señor y yo hice algo, aprender. Aprender bastante, a honrarla. Y esto es de todos los días. No solamente cuando las cosas van bien, sino aprender cómo el Señor también nos trata como hijos y yo como cabeza tengo que tratar a mi esposa y a mis hijos. Esto es constantemente un aprendizaje. Hoy yo estaba asustado un poquito viendo cómo va el algoritmo de los aparatos inteligentes, ¿no? Los teléfonos. Si yo pongo aquí mi teléfono celular y empiezo a pronunciar palabras como Cancún, playa, o esto y lo otro, de repente yo voy a abrir mi teléfono y tengo publicidades de Cancún y uno dice, ¿cómo nos están escuchando? O uno dice alguna palabra y rápido el algoritmo de los aparatos inteligentes vienen y empiezan a buscar publicidad de lo que está hablando esa persona. ¿Quién está diciendo? Sin estar hablando con el teléfono. Sin estar hablando. No sé si sabían eso. El teléfono los está escuchando. Entonces tú pones ahí el teléfono y dices, Grace en español. Viene una publicidad de la iglesia también. Pero es un algoritmo que ya viene con los aparatos inteligentes que están tratando de descifrar la mente humana. Tremendo. Entonces imagínate, si eso lo está haciendo el humano, ¿qué no está haciendo el enemigo si tú estás pronunciando palabras negativas? Te va a enviar publicidad. Te va a mandar cosas negativas. Y si como esposos empezamos a agarrar esas publicidades, si empiezas a hablar odio, rencor. Te van a mandar publicidades a tu alma, a tu mente de cómo estás lleno de odio, de miedo, de esto, del otro. Por eso es muy importante que hablamos en casa. Los hombres, los papás. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos pronunciando? También si tú hablas algo negativo, si tú empiezas a decir cosas de pecado, esa publicidad te va a aparecer en tu teléfono. Imagínate en nuestra relación. Si tú estás hablando de pecado, vas a recibir publicidad en tu mente para pecar. Entonces para nosotros, para mí como papá, como esposo, como hijo también, es muy importante que hablo. Porque algo muy importante es, esos aparatos no saben lo que yo estoy pensando. Tengo que hablarlo. Ok. Entonces si yo empiezo a decir cosas negativas, el enemigo va a empezar a dardearme. Va a empezar a mandarme esa publicidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces como esposos herimos. Como esposos decimos cosas muy fuertes. Y tengamos cuidado, porque ahí es donde viene el enemigo. Y empieza, ah, este está hablando de esto. Le voy a mandar una publicidad para que caiga en esto. Ah, este hombre está hablando de pornografía. Le voy a mandar esto. Le voy a mandar lo otro. Entonces, para mí es muy importante como esposo cuidar lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que estamos hablando en casa? Pero si yo me lleno de la palabra de Dios. Pero si yo me lleno del perdón de Dios. Pero si yo me lleno de amor. De palabras de amor a mi esposa. A mis hijos. Les empiezo a bendecir, a marcar. Pues también el Señor va a ser tan especial y nos va a cubrir. Para mí es muy importante como matrimonios. Es, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué me están oyendo mis hijos decir? Es muy importante llenarnos del amor de Dios. Gracias por esa palabra tan linda. Amén. La recibimos. Escucharte hablar, pues me hace pensar de la dama y de la esposa hermosa, Zahira, que tienes. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo haces para guardar tu corazón de esos dardos cuando el enemigo quiere mandar tristeza? Quiere mandar dolor, cansancio, frustración. Porque hoy escuché a ese amado hablando muy romántico. Pero yo no sé cuándo de pronto todo esté como en estrés. ¿Cómo haces para balancear y hacer que tu hogar se equilibre de esa manera tan linda? Creo que es importante, como dice Proverbios 15, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando tenemos un corazón guardado, un corazón que sabe que soy hija, que soy amada por Dios. Y lo trato de cuidar. Es decir, bueno, hay un momento difícil en casa, estamos pasando algo, una discusión. Pero como mujer, sé que si yo también contesto al nivel de él, las cosas se pueden empeorar. He aprendido que tengo que ser, como dice la palabra de Dios, mujer sabia. Guardar mi boca, cuidar lo que hablo, cuidar lo que le digo a mis hijos. Y sé que la hermosura está por dentro primero. Primero, la hermosura que tú tienes como mujer no es lo físico, sino lo que tú tienes adentro. Si en tu corazón hay paz, si en tu corazón hay amor, si en tu corazón hay gratitud, eso es lo que vas a reflejar. Pero si tú estás amargada, si estás resentida con la gente, si todo te cae mal, eso lo vas a reflejar. La gente te va a ver y esa mujer, aunque sea muy bonita por fuera, pero transmite algo mal. Es todo lo que tú tienes dentro de tu corazón lo que vas a reflejar en casa o con tu esposo. Y eso he aprendido que somos mujeres únicas, que Dios nos hizo diferentes. Yo no soy igual que mi hermana, aunque somos hermanas, nunca voy a ser igual que ella. Sino que aprendí a amarme como soy, decir Señor, soy tu hija y quiero guardar mi corazón y no irme a la comparación. Que muchísimas veces caemos en eso, quererme comparar, es que ella hace esto y yo no. Y entonces mejor me quedo aquí y no hago nada y me escondo. No, tienes que reconocer lo que Dios puso en ti y tratar de decir, bueno, Dios me dio esto y con esto voy a bendecir mi casa, voy a hablar y decir palabras de bien a mi esposo. Y cuando estás atrás de él o a la par de él apoyándolo, las cosas caminan mejor. Yo me doy cuenta que cuando él está haciendo algún proyecto y yo estoy, no, eso no, aquí no. El ambiente en mi casa cambió, él se me pone diferente, se pone frustrado, pero cuando yo voy y le digo, qué lindo se escucha eso, qué bien vamos. Mira, esto sonaría mejor así. El ambiente cambia. Entonces hay un poder importante que tenemos las mujeres en casa y que tenemos que reconocer. A ver, dígame si no, si uno de esposa viene y empieza, es que no sé qué, que no sé cuánto. Es que, y bla, 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 y seguir, bla, 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 y hasta que hay un momento que el esposo dice, ya, ya, ya no quiero seguir, me voy, hago esto. Porque llegamos a caer en ese momento de desesperarlos, ¿verdad? Entonces tratemos de guardar nosotras el corazón de ellos como el nuestro, pero también el de ellos, siendo mujeres sabias, mujeres que amamos a Dios. Y las solteras, aprendan Aprendan desde ya Porque Dios tiene preparado El ideal para ustedes Ustedes todavía no Es que aquí hablaron Y esto está en chiquita Pero aprendamos Mujeres solteras Casadas A poder ser esas Mujeres de bendición De cuidar lo que hablamos Y guardar el corazón Saber que Dios nos hizo únicas Que lindo Viva las mujeres Arriba Tenemos un tercer matrimonio Que es Sammy y Grace Grace es tu primera vez en Grace Bienvenida Y Sammy Para hoy fue un reto para ti Porque tú eres el drummer El baterista de la banda Y estabas ahí en la esquina cantando Es como que te quitan tu juguete ¿Cómo te sentiste hoy cantando sin batería? Me quedé sin voz No, bueno Muy contentos Y nos sentimos honrados De estar acá Y los que no saben Yo toco la batería En el ministerio Siempre Disfrutamos Esos momentos ¿No? Pero hoy Le digo a mis hermanos De veras que Qué diferente Es estar al frente Y no tener el juguetito de atrás Porque yo estaba pensando Escuchando el click Y todo Yo sentía que yo tenía que hacer Los remates Y no podía estar Pero Qué privilegio Qué privilegio Gracias por darnos Esa oportunidad Y como dices Grace se siente En casa Grace está en Grace Sí, espectacular Quería preguntarte Sammy Ustedes ¿Cuántos Conciertos Al año Antes de COVID? Porque COVID se volvió Como antes de Cristo Antes de COVID ¿Cuántos conciertos Al año Tenían ustedes? Mira Luis No, no No vamos a dar el dato No vamos a dar el dato Pero Más o menos Al año ¿Cuántos? Tuvimos dos temporadas Al inicio No eran tan seguros Aprendimos A golpes Como decimos Teníamos En el 2012 2013 130 Conciertos al año Wow 130 conciertos al año Y el año tiene 52 semanas Pero ahí vamos bien Pero ahí aprendimos El señor nos empezó a enseñar Empezó 140 150 Dijimos Vamos a ver Qué hace David Escarpeta Y vamos a hacer lo mismo No, pero en promedio Bajamos a 80 90 Ustedes Yo creo que Junto con Cristín Y Barak En Latinoamérica Estaban Muy ocupados Muy ocupados Viajando Viajando Entonces Samuel ¿Cómo has hecho tú O cómo hiciste Para balancear Ministerio Que para nosotros Puede ser trabajo La empresa Un negocio Y la familia ¿Cómo has hecho tú Como sacerdote Tu casa Para decir Ok El trabajo Es más importante Que la familia ¿Cómo has hecho tú Para que tus hijos No se afecten Con tanta cosa Y no digan El ministerio Me robó a mi papá ¿Cómo ha sido Esa experiencia tuya? Bueno Como dice Luis Aprendimos Todavía seguimos Aprendiendo No somos Perfectos Pero creo que Aprendimos algo Que el primer ministerio Es nuestra familia Independientemente Si sirves en una iglesia O no Eso principal Y tan valioso Que Dios te dio Está ahí A la par tuya Ahorita O está en casa Que es la familia Pasaron muchas cosas Que tuvimos que aprender Y aprendimos dos cosas Primero fue priorizar Priorizar Fechas Priorizar algunos eventos Tal vez tan sencillos Nos pasó una que otra vez Que teníamos La invitación De estar en algún estadio O en estar en un evento Muy representativo En alguna nación Pero Esa misma fecha Nuestros hijos Tenían un concierto Una presentación En el colegio Y bueno Dios también probándonos Porque no todo No solo la escasez A veces O cuando las cosas van mal Es prueba A veces El Señor también nos prueba Cuando hay abundancia Y dice Quiero saber Que hay en tu corazón Y eso nos pasó a nosotros Tuvimos que decir No algunas cosas Por estar en Un cumpleaños Por estar en alguna Presentación de los niños En el colegio Y eso lo aprendimos A priorizar Y la otra Es calidad de tiempo Porque Tanto ustedes Como nosotros Al final Todos trabajamos en algo No está mal El ministerio No está mal Ser un buen empresario Un buen Tener un buen negocio Exitoso Pero la calidad de tiempo Cuando regresamos De viaje Pastor Mis hermanos También pueden decirlo Pero con mi esposa Tomábamos un día De una mesa Para dos Y nos íbamos a cenar O a mí me gusta mucho Desayunar Un desayuno chapín Nos íbamos a campero O algo así Nadie Nadie dijo amén Entonces ya se les olvidó Ya se les olvidó Son gringos Ahora aquí ¿Qué sería? Sería IHOP Sí, sí IHOP Cuiper Sí, sí No sé Madelaine Y cosas así Nos íbamos a tener Un momento solos Y con mi hija Que está ahí Nicole A veces Aprendimos eso Del tiempo de calidad No podemos estar Todo el tiempo en casa Definitivamente Hay preocupaciones Hay cosas que hacer En el día a día Pero a veces Teníamos conversaciones De media hora Una hora Donde compartía Yo conocía su corazón Con mi hijo Salíamos a jugar O a hacer Pero ese pequeño tiempo A veces abarcaba Más de lo que Horas y horas Podríamos hacer Entonces aprendimos eso En el ministerio La familia Lo primero A priorizar El tiempo Y el tiempo De calidad El tiempo de calidad En este tiempo De cuarentena Yo estuve siguiendo Tus redes Y me gustó muchísimo Como Inyectaron a la familia A la gente Viéndote Como era un día Rutinario en casa Y me llamó la atención Como tus chicas Y tu hijo ¿Verdad? Mi hijo Se levantaron A hacer los pancakes Yo aprendí A hacer pancakes Tú aprendiste A hacer pancakes Porque tu nena Te enseñó Hermosos Y me gustó muchísimo Ver esa relación De familia Sentados a la mesa Y el tiempo De su devocional En desayuno Y como Cuidaste Y protegiste A tu hijo Cuando estaba aprendiendo A montar bicicleta ¿Sabes? Y eso no fue actuado O sea Eso fue un día normal En casa Aunque parece Tan simple Y sencillo Aprendí A hacer pancakes Con mi hija Y eso valió Mucho más Increíble Y Grace Yo quiero preguntarte Estuve investigando Mirándote Siguiéndote De cerca Y me di cuenta Que tú vienes De una cultura Diferente De una familia Diferente De pronto aquí A los hermanos Casados Y las hermanas Casadas Tú vienes De otro ambiente Cuéntame algo Sobre tu familia Cuéntame Quiénes eran Cómo Llegaste tú A conocer De Dios Hola Pues Bueno Si me ven así Un poco asiática Mi papá Es coreano Mi mamá Era guatemalteca Y Ellos servían Como misioneros En Guatemala ¿Verdad? Mi papá Venía De un Contexto Budista Esas No sé si Han escuchado El budismo El confucionismo Son religiones Que no hay un Dios ¿Verdad? Cuando mi papá Recibe a Cristo Pues lo rechaza Su familia Lo rechaza La sociedad Obviamente ¿Verdad? Porque Ni siquiera El evangelio Era una minoría En ese momento Y Pero él Se para En que va a seguir A Cristo Y Al costo Que tenga que pagar ¿Verdad? Al tiempo Conocí a mi mamá Que era otra cosa Que iba a romper El paradigma También Porque En ese momento Los coreanos No se casaban Con extranjeros Una mujer latina Una latina Y entonces Deciden venir A radicar En Guatemala Y ahí vivieron Por 30 años ¿Verdad? Entonces Yo tuve la bendición De nacer En un hogar cristiano ¿Tú creciste En América Latina? Yo crecí En América Latina Y tienes De todos modos Alguna preferencia ¿Alguna comida Asiática? Algo te debe de gustar Sí 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 Pues no sé Cuánto les gusta Los barbecues Coreanos ¿Verdad? Pero sí Cocinarlo Es un poco complicado Pero lo disfruto Muchísimo Pero te felicito Porque me llamó La atención Esa relación tuya Con Dios Balancear tu familia Y estás edificando Un hogar De generaciones Y todas ustedes Pues sí Pues es algo De Que he aprendido Y cuando tú vas creciendo Te vas dando cuenta De De lo que tus papás Tuvieron El precio que tuvieron Que pagar ¿Verdad? Y empiezas a saber ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? ¿Qué Qué Qué propósito Tengo en esta vida? Y realmente El ejemplo Como decían ellos ¿Verdad? Es de De pararse De preguntar Y Al Señor ¿Cuál es mi propósito? Y seguirlo Qué lindo ¿Sabes que Cuando estabas hablando De generaciones Ustedes tienen unos padres Bueno ustedes Como se les conoce Los mieles ¿No? Los mieles ¿Verdad? Emielados Son miel San Marcos Porque San Marcos Es la ciudad Donde ustedes crecieron En Guatemala ¿Hay alguien aquí De San Marcos Guatemala? Bueno Guatemala es hermosa Sí es hermosa Nunca se nos va a olvidar Guatemala Espinó Pregúntele Natana Pero es una ciudad Hermosa Pero miel Porque es el ministerio La iglesia ¿Verdad? Miel San Marcos Pero hay algo Que me dijo mucho Es tu papá Tus padres El padre de ustedes dos Que tu papá Creció en un hogar Muy complicado Y algo sucedió Muy fuerte Cuando tu papá Era joven ¿Verdad? ¿Cómo fue que tu papá Conoció a Cristo Y le sembró eso A ustedes De la palabra? Bueno Sabes un día Yo estaba en el piano Nosotros crecimos Con mucho amor Mis papás Siempre nos marcaron Y un día Yo estaba tocando El piano Ya un adolescente Y él contó Su testimonio Y mi papá contó Y yo me impacté Cuando Cuando él decía Yo tenía nueve años Decía mi papá Cuando Cuando observé Como mi mamá Agarró una pistola Problemas con su esposo O sea Con nuestro abuelo Y ella vino Y se quitó la vida Frente a mi papá Y fue algo tan sorprendente Nos enteramos nosotros De esa noticia Y mi papá lo cuenta Yo crecí Sin mi mamá Crecí en orfanatorios Mi papá Pues él contaba Cómo se desintegró todo Cómo su papá Fue a la cárcel Y vino amargura Vino resentimiento Rechazo Tantas cosas Entonces él Él creció en orfanatorios Con odio Con una semilla Tan fuerte De resentimiento Contra todas las personas Cuando él sale De los orfanatorios Él va a las calles A hundirse en drogas A hundirse en las pandillas A hundirse en los vicios Y volvió al ciclo Intentó suicidarse Varias veces Imagínate yo Escuchando el testimonio De mi papá En el piano Y llorando Y también Dios Hablando mi vida Pero él dice En una de las calles De Guatemala Yo ya lo había probado todo Pero en una de las calles De Guatemala Me dieron el mensaje De salvación Que había Alguien que era Más poderoso Que las drogas Que el odio Que el resentimiento Y ese alguien Que es más poderoso Es Jesús Y es el nombre Que es sobre todo Nombre Y él les sembró Todo eso A ustedes Y él sembró Todo eso Y su oración Fue Señor Si me das hijos Que ellos te sirvan Y ahí viene Nuestra historia Todos los días Todas las noches Yo recuerdo A mis papás Señor Ellos son tus siervos Ellos son tus adoradores Así nos marca ¿Tú siempre, siempre Estuviste así Enamorado de Dios O tuviste Alguna cosa por ahí Que no sé Sí, sí O sea ¿Siempre eres muy cristianitis O no? Siempre fue así Tan evangélico Así, así Siempre, siempre No, no, no Cada uno de los De los hermanos Tuvimos un encuentro Personal con el Señor En lo personal ¿Sabes? Empecé a Distraerme Con unas amistades En el colegio Luego salgo Y en la universidad Y pues tristemente Me aparté del Señor Y vino una pregunta ¿Por qué soy hijo de pastor? Recuerdo que me hice Esa pregunta Pero fue por una distracción Que tuve Perdí tiempo Y me empecé a hundir En vicios Me empecé a hundir En tanto pecado Pero yo honro A mis papás siempre Porque ellos siempre Nos llamaban Y a mí me decían Josh, tú eres un adorador Tú eres un siervo de Dios Y yo por dentro decía No, no Mis papás eligieron eso Yo elijo otra cosa Pero luego sabía Que nos enteramos Que mi mamá Siempre doblando Sus rodillas Con nosotros Fue una temporada Donde los tres Estábamos separados Sammy por un lado Luis por otro lado Y yo por otro lado Y mis padres Doblando su rodilla Señor levanta a nuestros hijos Revélate a nuestros hijos Hazlo tú Señor Y sabes Yo no podía pecar Tranquilo Yo iba a los lugares De pecado Y ahí estaba El Espíritu Santo Esperándome Yo decía ¿Por qué no puedo Estar tranquilo aquí? Y sentía De parte de Dios Porque tú no Perteneces a este mundo A esta oscuridad Tú me perteneces a mí Y nunca olvido Sabes Hay cosas que marcan A un hijo Yo sé que mis hijos Están siendo marcados Así como yo también Nunca olvido una vez Luego de haber fallado Mi papá Yo siempre regresaba A casa Solo a robarles A mis papás Y seguir pecando Y nunca olvido Que yo regreso A mi casa Y estaba el pastor Amoroso Mi papá Que siempre tiene Una sonrisa muy especial Que por cierto Lo extraño mucho Llevamos meses De no verlos Y bueno Ya en unos días Vienen de Guatemala Y todo el panal Va a estar completo Pero Nunca olvido Que Esa madrugada Yo toqué la puerta Y mi papá Me mira de pies a cabeza Y él sabía La condición Que yo estaba Él sabía De donde venía Pero él me sonrió Y él me dio un beso Y me dijo ¿Cómo está el siervo de Jehová? ¿Cómo está el adorador Que va a ir por las naciones? Y eso me marcó No me dijo No me dijo nada más Él se entró Y el Espíritu Santo Me estaba esperando En el cuarto Yo lloré Esa madrugada Esas palabras Me marcaron Para siempre Le pedí perdón Le pedí perdón Le pedí perdón al Señor Él me perdonó Entonces gracias por su paciencia Como en un cumpleaños Usted no llega Y usted no llega El cumpleaños Bueno ¿Dónde está la comida Que me voy ya? No Tranquilo Tranquilo Que ahorita viene el postre Y ahorita vamos a cantar No hay lugar más alto Y vamos a cantar De la mochila azul Y otras también Tantas que el Señor Les ha dado a ustedes Pero tenemos a nosotros Tenemos con nosotros A Matthew Francesca Tenemos con nosotros A Nicole También Y a A Valesca Valesca Bueno Y a Matthew Quiero 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 hacerte esta pregunta Cuando yo veo Los videos Que tú haces Con tus papás ¿Cuántos años tienes? Perdón 17 Wow Dios Y yo veo El amor y la pasión Con la que tú amas a Dios Cómo cantas Cómo decía tu mami Esa espontaneidad Que le das O sea Tienes un corazón Enamorado de Dios ¿Cómo has hecho Para enamorarte de Dios? Pues Como Algo que A mí es El aprender Y el reconocer Y Pues El Enamorarse de Dios Es algo que yo he escuchado Dios Dios Mis papás desde pequeño Yo Siempre he escuchado Me hablan del Señor Y Hay que tener una relación Con Él Y todo Y desde pequeño He escuchado eso Pero El escuchar Y el Saber Es Algo muy diferente Y entonces Por mucho tiempo Puedo decir que No me sentía El parte De Lo que ellos hacían Y Porque Estaba atrás Y ellos Estaban al frente Y ellos Para mí Eran Son Siguen siendo Un ejemplo Grande Pero yo siempre Le pedía Al Señor Que pues Yo lo podría Conocer Por Él Y que Puedamos tener Nuestra Relación Única Sin que yo Tendría que Pretender ser Como alguien más Y ser Simple Y Como yo soy Y así Poder conectarme Con Él Y no tener Que decir Ay tengo Que adorar De esta forma O tengo Que predicar O tengo Que hacer eso Para poder Ser alguien En la vida Y entonces Fue Son procesos Todos los días Y son decisiones Que He aprendido Y al escuchar De mis tíos Y de mi papá Que No es solo decir Ok Venimos a la iglesia Después Ok Hoy Todo está seteado Para poder adorar Y todo está bonito Pero al salir De la puerta Ahí es la decisión Que yo tomo Si yo quiero Seguir haciendo Si yo Digo ok Hoy Le voy a entregar Mi vida a Dios Y Pues El enamorarme De Dios Ha sido Un Un Proceso Muy lindo Porque Me ha Me ha Hecho Sentir Muy Especial Y Ser simple Como yo soy Y ya En tu manera En tu manera De ser Has tenido Una relación Con Dios Es increíble Es demasiado Para explicar Y lo que has dicho Es súper importante Porque no tienes Que ser como tu papá Como tu tío Como tus tías Como tu mamá Sino que Dios Te ha aceptado Y has podido Tener una relación Increíble Con Él Wow Waleska Bueno Waleska Es hija De Josh Y de Sara Zaira Matthew Es hijo De Luis Y de Samaria Francesca Es hijo De Luis Es hija De Luis Samaria Y Nicole Es hija De Sammy Y de Grace Y faltan otros dos Que se fueron Por allá A pasear Pero Waleska Eres una niña Hermosa Físicamente Wow Eres una niña Muy linda De verdad Que irradian Mucha belleza Y ya tu padre Debe estar doblando Rodillas Y Dios mío Con dolores de estómago Dios mío La escopeta ¿Dónde está Para comprarla? Bueno en fin ¿Cómo has hecho tú Waleska? ¿Cómo haces tú Con Claro Teniendo las cualidades Que Dios te ha dado Para guardar tu corazón ¿Qué consejo puedes darle A las niñas Que te están escuchando ¿Cómo has hecho tú Para guardar tu corazón Para Dios? Pues la verdad Que todavía estoy aprendiendo Cómo guardar mi corazón Para Dios Pero algo que he aprendido Es que No hay que distraernos Sino que hay Que estar enfocados Hoy en el mundo Hay muchos Distractores Y Por ejemplo Si yo estoy en el carro Y estoy en el volante Y no estoy enfocada En el camino ¿Qué va a pasar? Es que va a haber Un accidente enorme Pero si yo estoy Enfocada Voy a poder llegar A mi destino Y eso En la misma manera Pasa en la vida real Que hay muchos jóvenes O muchas personas Que están distraídas Y no están Poniendo atención A su propósito Y dejan todo a perder Y yo sé que Dios quiere usar A todos los jóvenes A todas las personas Que están aquí Porque todos ustedes Tienen un propósito enorme Pero hay muchos Que están desenfocados Y están Enfocados En las mentiras Que el diablo Nos pone en la cabeza Porque el sabe Que nosotros Tenemos un propósito enorme Y dejamos que eso Nos afecte Pero lo que he aprendido Es que tenemos Que estar enfocados En nuestro propósito Que Dios Nos ha mandado a hacer Porque yo sé Que Dios Nos quiere usar Grandemente Y así que Enfóquense En el propósito Que Dios tiene Para ustedes Qué linda Gracias Halesca Hermoso Cántenos un poquito Ustedes dos Cántenos un poquito Una canción A ver Si tienen una base ahí Porque ustedes Tienen un grupo Que se llama Miel San Marcos Youth ¿Cierto? Así que vamos Queremos escuchar Un poquito De Miel San Marcos Youth Antes de cantar todos Y mientras Agarras ahí la guitarra Quiero escuchar Un momentico A Nicole Nicole No todas las órdenes Que tu mamá O tu papá te dan Son fáciles de obedecer Yo me imagino Que has tenido momentos En que no has querido Como obedecer a tu papá ¿Cómo has aprendido La obediencia A ser obediente A tus padres? Pues yo siento Que todos nosotros No sé si les ha pasado Pero a mí Que es difícil A veces yo No me da ganas De obedecer O yo siento Que tengo Una mejor idea Que una mejor opción De lo que sea Que me están diciendo Pero yo siento Que a veces Tenemos que recordar Que Dios puso A nuestros papás En nuestras vidas Para guiarnos Para guardarnos Del mal Y para acercarnos A Él Y también Queremos admitirlo O no Todos sabemos Que ellos Ven más Que nosotros Ellos Han estado aquí Más Y tienen más Experiencias Y además Como son nuestros papás Ellos quieren Lo mejor Para nosotros Así que También como dice En la Biblia Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien En la vida Así que Todas esas cosas A mí me ayudan A obedecerlos Qué lindos Qué lindos Y Francesca ¿Cuántos años tienes Francesca? Tengo 11 años 11 años Hermosa Y quieres decirnos algo Algo Aunque sea Dios los bendiga ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? ¿Te has sentido bien? Sí ¿En qué grado estás Corazón? Estoy en quinto En quinto Y cuéntame Cómo han sido Tus estudios Mientras tus papás Viajan ¿Cómo haces Para hacer las tareas? Bueno Es un poquito Difícil Porque Mis papás No saben mucho inglés Entonces No En las tareas Los niños Dicen la verdad Los niños Siempre dicen la verdad Ahora qué Ahora sí vamos a hablar La verdad Dale mamita Yo te entiendo Porque me pasa lo mismo No me queda tan fácil Ayudar a mis hijos Ajá Pero lo has hecho bien Pero lo has hecho bien Eres bien enfocada Y trabajando en tus tareas Te felicito Te felicitamos Francesca Y gracias por estar aquí Con nosotros La verdad Que es un honor Tenerte con nosotros Gracias por también Decirle sí Al ministerio Al igual que tus papitos Gracias Gracias